La semana laboral recibe a la ciudadanía con un aumento de 5 y 10 pesos a los precios del pasaje en las rutas interurbanas, como lo había anunciado la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte Conatra. Bueno, nosotros lo tuvimos que hacer obligatoriamente porque el gobierno nos forzó a pagarle a los empleados de nosotros un 14% más. Y tuvimos que aumentar el pasaje por ese motivo, porque tenemos que pagarle a los empleados de aquí un 14% más. ¿Ustedes transfirieron entonces el aumento a la ciudadanía? Sí, el pasajero. Nosotros trabajamos con los pasajeros. Desde el municipio de Tenares, para NTN, Robinson Polanco.